Bienvenidos al programa 2.20. Nuestra serie 2 es la de ciencia y fe. Y desde hace días, nuestros programas se refieren a aquellos científicos que han sido creyentes. No necesariamente santos, ¿ah? No estamos diciendo que fueran gente perfecta moralmente o que sean el mayor ejemplo de vida cristiana. Pero indudablemente, personas con una profunda convicción de fe y sobre todo personas que nos están demostrando que orar, creer, ser piadoso, no destruye tu inteligencia. En cierto sentido, la mejora, porque la abre a la trascendencia. Mucho más allá de lo que simplemente nos muestra la materia. Pero hoy tenemos una sorpresa. Hoy vamos a hablar de alguien que no es exactamente un científico. Pero sí es un hombre tremendamente culto y con un impacto que llega hasta nuestros días. Prefiero no decir el nombre todavía, aunque por el título de este video ya sabes de quién estamos hablando. Así que bienvenidos. Estamos de camino. El 31 de marzo de 1732 nació Franz Josef Haydn. ¿Por qué hablamos de un músico? Indudablemente uno de los más conocidos y celebrados. ¿Por qué hablamos de un músico en una serie de ciencia y fe? Bueno, nuestros últimos programas han mostrado que hay gran cantidad de científicos que han sido a la vez creyentes. Y por la relación tan profunda que la ciencia tiene con la cultura, es bueno dar por lo menos algún ejemplo de una persona que impactó tan profundamente la cultura de Occidente y que fue además un devoto católico. Estamos hablando precisamente de Josef Haydn. Antes de recordar algunos elementos de su vida, pues enumeremos aquí algunos puntos por los que es razonablemente y justificadamente célebre Haydn. Resulta que este hombre es el padre de la sinfonía, así es llamado. Conoces, por supuesto que conoces, esa forma musical llamada la sinfonía, con sus varios movimientos, con la intervención de toda la orquesta, hay percusión, hay instrumentos de aire, de cuerda, por supuesto que conoces de qué estamos hablando. Bueno, esa forma musical tiene su origen en Haydn. De Haydn viene también lo que son los cuartetos de cuerda. De Haydn viene también otra forma musical, el trío con piano. Y podemos decir que la forma definitiva de la sonata también se debe a Haydn. Es decir, no es cualquier músico. Es un hombre que ha dejado una impronta impresionante. Además de eso, debe recordarse que Haydn fue amigo personal de Wolfgang Amadeus Mozart. Y algunos dicen que fue también su mentor. Y prepárate para lo que tenemos que decir todavía. Haydn fue profesor de Ludwig van Beethoven. Esta es la calidad musical de este hombre que tuvo tanto impacto y sigue teniendo en lo que es la música clásica. Se le considera el primero de los grandes representantes del periodo clásico de la música en todo el occidente mundial. Debemos decir sobre Haydn que sus comienzos no fueron tan gloriosos y quizás no presagiaban todo lo que tendría que venir después. Ya dijimos, nació en el 31 de marzo de 1732 en una pequeña población que se llama Rorau cerca de Viena, en Austria. De hecho, Haydn pasó la mayor parte de su vida salvo unos viajes de los cuales comentaremos después. Algunos viajes a Inglaterra pasó la mayor parte de su vida en Austria y de hecho hizo de Austria hasta un cierto punto una capital, un centro musical para toda Europa. ¿Has oído, por supuesto, de los conciertos, los festivales musicales, las operatas, toda la actividad cultural de Viena? Bueno, un hombre que indudablemente ayudó a que Austria tuviera ese lugar en la historia de la música es precisamente Haydn. Debemos decir algo más sobre su infancia. No hemos dicho prácticamente nada sino que nació ahí. Franz Josef fue el segundo de doce hijos de Matthias Haydn y de Ana María Kohler. Sus padres no eran particularmente dados a la música. El papá era fabricante y reparador de carruajes, la mamá era cocinera en el palacio del conde Harraj. Ellos no sabían ni siquiera leer música. Sí había un entusiasmo de Matthias o Matthias, se puede pronunciar también de Matthias, por cierta música folclórica. Ellos se dieron cuenta de que el hijo tenía talento para la música, sabían que en la pequeña población de Roh-Rau no tendría oportunidad de una buena educación musical y entonces aceptaron la propuesta de un pariente que se llamaba Johann Matthias Frank que era director de escuela y maestro de coro en la población de Heimburg no confundirla con Hamburg que es en Alemania. Este es Heimburg para que Josef pudiera tener una buena preparación. Pero la infancia no fue fácil. Es verdad que tuvo ocasión de formarse y pudo ser parte del coro de la Catedral de San Esteban de Viena pero su situación no fue fácil. Pasó mucha hambre. Como era pobre, como dependía prácticamente de los cuidados, la atención, podríamos decir la caridad de sus parientes, pues realmente pasó grandes, grandes dificultades. ¿Cuándo empiezan a cambiar las cosas? Las cosas cambiaron cuando Haydn fue descubierto. Es la historia de algunos de estos grandes artistas. A sus 21 años de edad Haydn escribió su primer cuarteto para cuerdas y también su primera ópera. La ópera era un género musical que estaba en cierto sentido consolidándose, ampliando su público y una persona que conoció la producción de Haydn en aquella época fue la condesa de Thun. interesada por la calidad musical de lo que estaba produciendo Haydn, esta condesa le pidió que fuera cantante dentro de su dentro de su residencia y también profesor de teclado. Este es el método típico en aquella época. Es lo que se llama un mecenas, en este caso una mecenas. Mecenas es el nombre que se utiliza para aquella persona que financia particularmente a un artista y le permite tener una cierta independencia y desarrollar su obra. Podemos decir que la condesa Thun fue la primera mecenas para Haydn. Después recibió en el año 1759, es decir a sus 27 años recibió una oferta de empleo como maestro de capilla del conde Morsin. Entonces de nuevo es la realeza la que sale a defender el talento de Haydn. El conde Morsin le da una financiación, le da una estabilidad y con esa estabilidad entonces pues este hombre decide casarse y así lo realiza a sus 28 años de edad. Su matrimonio no fue del todo feliz, hubo muchas dificultades, repito, cuando hablamos de que estos hombres eran creyentes no estamos diciendo que fueran todos santos, pero sí es importante ver que en sus opciones, en sus búsquedas hay esa referencia permanente de la fe. Las cosas mejoraron mucho más para Haydn cuando después de un fracaso económico que tuvo el conde de Morsin entonces pudo encontrar un empleo semejante como maestro de capilla de la familia de origen húngaro la familia Esterhazy es un nombre húngaro esta familia era muy poderosa tenían bastantes tierras tenían bastantes posesiones quizás nos llame la atención eso de que se hable de maestro de capilla ¿qué quiere decir esto? pues era la persona que estaba encargada de la parte de los oficios litúrgicos que tuvieran la solemnidad la belleza que fueran apropiados por supuesto para las celebraciones de la fe pero más que eso se trataba de componer no era solamente dirigir se trataba de hacer composiciones y la verdad es que Haydn empezó a desarrollar su tremendo talento cuando tenía a su disposición una buena orquesta unos buenos músicos y bastante tiempo y estabilidad económica hacia el año 1790 la situación se complicó vino o sea 10 años después de empezar a trabajar con los Esther Hasse la situación se complicó realmente eso era lo que pasaba con los músicos en ese tiempo si tienes un mecenas pues depende de lo que el mecenas pueda hacer por ti y entonces que pasaba que si se moría el príncipe que te estaba patrocinando quizás el sucesor no era una persona a la que le interesara mucho la música eso le pasó a Haydn pero en el año 1791 de 1791 al 92 y de 1794 al 95 entre otras cosas huyendo de los tumultos que Europa sufría por la situación de la revolución francesa Haydn fue a Inglaterra y se destacó enormemente por las sinfonías en ese lugar se habla de las sinfonías de Londres son de las grandes producciones de Joseph Haydn la mayor parte de estas obras las puedes encontrar en distintas grabaciones por ejemplo en YouTube estas sinfonías pues dejaron un impacto muy grande un impacto perdurable recordemos que Haydn fue profesor de Beethoven o tal vez se pronuncio un poco mejor Beethoven en Viena y aunque Beethoven pues obviamente tuvo muchas otras influencias se debe reconocer que hay un punto hay una influencia ahí no cualquiera puede decir que fue profesor de Beethoven de Beethoven finalmente quiero destacar que esta enorme producción musical que se prolongó pues prácticamente por los 77 años de vida de Haydn aunque al final él volvió a Viena y ya estuvo mucho más recogido debemos decir que tienen un trasfondo también de fe Haydn utilizaba el rosario el santo rosario como camino de inspiración le interesaba el rosario buscaba el rosario como camino de inspiración y en medio de la oración y convencido de su fe católica murió se apagó su vida pero dejó indudablemente un legado muy importante tenemos aquí a una persona de un impacto cultural inmenso dentro de las circunstancias dentro de las características de aquella época y una persona que vivió su fe católica la inspiración religiosa de Haydn es algo que no se puede negar como tampoco se puede negar que mucha de la más bella música que se ha producido en esta tierra ha sido para alabanza y gloria de Dios seguimos de camino